Es una actividad cultural que busca básicamente poder distraer al personal militar que ha estado en el proceso de reconstrucción en la sexta región. Estamos muy agradecidos de Pato Torres y de su compañía que han venido hoy día a hacer una presentación teatral. Sin duda va a ayudar muchísimo al espíritu y al ánimo de los soldados que están trabajando en la reconstrucción. ¿Cineral tenemos funcionarios de toda la región? Sí, tiene personal militar que está trabajando a lo largo de la sexta región y conforme a la capacidad del teatro. Y están todos en el proceso de reconstrucción. ¿Hay alguno de los sectores que se invitó a esta actividad que no ha sido un poco así desde la comunidad? Ah, claro. ¿Me voy a aclarar? Sí, pero por supuesto que lo puedo aclarar. Esta es una actividad teatral que la compañía de Pato Torres ofrece para distraer al personal militar que está trabajando en la actividad de reconstrucción. Por lo tanto es un ofrecimiento que se hace al personal que está trabajando en la izquierda. Yo no jamás podría objetar que alguna compañía teatral hiciera algo en la comunidad y yo no fuera considerado porque se está apuntado a ese objetivo, a distraer a la actividad que está trabajando. Había sido gestionado por toda esa fila. ¿En cuanto a la etapa de reconstrucción se va rompiendo el objetivo? ¿En qué día y día estamos con usted en la región? Bueno, vamos muy bien. Ya llevamos más de 12.000 casas, viviendas de emergencia instaladas. Estamos trabajando a través del ejército de Chile en las actividades de reconstrucción y además a través del cuerpo militar de trabajo. Se va avanzando en las actividades que tiene el ejército fijadas para el proceso de reconstrucción. Y las actividades que el cuerpo militar de trabajo también está desarrollando. Así que vamos trabajando conforme con nuestra red.